Canadá es uno de los países productores Hot Energy con propuestas de lo más variadas y más innovadoras comprobando así la calidad de la música y el hecho asombroso de que conservarán para siempre sus grandes atributos. La combinación de los distintos elementos del sonido para crear sonidos nuevos era parte de ese atributo. El ejemplo más palpable es una agrupación de estudio de la famada firma canadiense Attic Records de Toronto que llevaría al género Hot Energy a un nivel más alto. Ellos son Running Speed de con el sencillo When You Walk in the Room. Un sencillo de 1964 de la cantante estadounidense Jackie De Shannon 30 años después establecería un enfoque de arquitectura musical abierta que le permitiría a otros productores crear música compatible con este sencillo. Y eso se poderó del mundo, sobre todo cuando los ansiosos jovencillos de los años 80 necesitaban una oportunidad para el incipiente futuro de la música bailable, porque al igual que este tema repleto de energía y elegancia, nosotros mismos también repletos de energía y elegancia. Somos parte del Extravagante Año 1984. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video